¿Se imagina que Don Lucho, usando su celular, pueda no solo multiplicar sus ingresos, sino generar más trabajo y hacer más productiva su tierra? ¿Se imagina que cientos de desarrolladores dejaran la comodidad de sus casas, sus oficinas, sus laboratorios y sus redes sociales, y se internaran por dos días en una plaza de mercado? Con Agrotón, esto sí es posible. El mundo de las TIC se une con el mundo del agro, para mejorar la vida de los colombianos que trabajan arando la tierra en el campo, transportando y distribuyendo alimentos, produciendo insumos, preparando y vendiendo productos gastronómicos, o aquellos que venden productos agrícolas en supermercados y en las tiendas de barrio. El encuentro de 50 líderes agro y 150 desarrolladores en la central de abastos más grande de Latinoamérica será una explosión de innovación, de conocimiento, de emprendimiento y de creatividad.